Con un poema de Federico García Lorca, del romancero gitano, titulado Romance de la Pena Negra. Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja soledad montoya. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por qué preguntas sin compañías a estas horas? Pregunte por quien pregunte. Dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin se encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra, brotan las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Yo lo zumo de limón, aéreo de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza. La nueva luz se corona, oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto y madrugada remota. Gracias.